Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Lo que vais a escuchar en este canal ahora mismo, no lo vais a oír en ningún otro canal de YouTube. Ojo, y yo me atrevo a decir a que no lo vais a escuchar en ningún canal de deporte. Exclusiva Sexte FCB Ismael. Atención. Una fuente cercana al club muy importante acaba de informar que en la reunión clave que tuvo hoy Joan Laporta con Ronald Koeman en un restaurante en la zona alta de Barcelona, Joan Laporta ha tomado una decisión muy importante. Para mí es negativa y yo voy a explicar por qué. En esa reunión clave que tuvo hoy Laporta en un restaurante de Barcelona con Koeman, para mí han pasado dos cosas, según la información que tengo, dos cosas muy importantes. La primera es negativa y la segunda es positiva. Yo voy a explicar por qué. Joan Laporta ha rectificado a Ronald Koeman. En esa reunión de hoy, Joan Laporta ha dicho a Ronald Koeman textualmente que confío en ti y que vas a seguir la próxima temporada. Pase lo que pase en la Liga, vas a seguir. Eso es la primera noticia y el primer bombazo. Y lógicamente para mí, Joan Laporta se equivoca. Para mí, Ronald Koeman no debe continuar en el Barcelona la próxima temporada. Pero quien manda es el presi y el presi ha decidido que Koeman va a seguir y tiene que seguir y lo tenemos que respetar. La segunda noticia y el segundo bombazo, y para mí es la noticia buena de la exclusiva de hoy, es que Joan Laporta ha prometido a Ronald Koeman que va a hacer una revolución brutal en la plantilla. Es decir, que va a haber revolución en las bajas y también en los fichajes. Le ha prometido, mano dura, que muchas vacas sagradas van a ser sacrificadas para la próxima temporada. Y no quiero mencionar nombres, pero ustedes ya sabéis de sobra a qué me refiero, cuáles son esas vacas sagradas. Y lo más importante es que le ha prometido fichajazos para la próxima temporada. La estrella y el fichaje estrella que ha prometido Joan Laporta a Ronald Koeman, según informa la misma fuente, es de Erling Braut Haaland. Laporta le ha prometido a Koeman que le va a fichar a Haaland a parte de otras estrellas mundiales que yo iré informando en mi canal. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.